¿Rara? ¿Una doña nadie? Que estás viendo esta saga de videos que estoy sacando Ella es una youtuber mexicana de 27 años Que se dedicaba principalmente al contenido de belleza, cuidado de cabello y ejercicio Luego de un tiempo para acá, de unos meses Como noviembre, octubre y diciembre del año pasado Ella comenzó a experimentar en sus en vivos cosas paranormales De repente se escuchaban ruidos, llantos, le movían las cosas Las muñecas que ella tenía atrás en su fondo Y ella confesó que tenía mucho miedo Pero todo empeoró cuando ella visita a un hotel Que supuestamente este hotel estaba embrujado Y desde allí ella dice sentirse poseída Y ha estado documentando toda esa supuesta posesión demoníaca Cosa que ha generado distintos tipos de comentarios y críticas Hay quienes afirman que esto es un teatro montado para popularidad o dinero Y hay otras personas, más que todo sus fanáticos Quienes creen totalmente lo que Bella Dueñas dice Y de verdad confían en que ella está poseída Y la ayudan de alguna manera con sus comentarios Y recomendándole distintos tipos de oraciones Vamos a ver un extracto de su último en vivo Que fue bastante tétrico Y después debate un poco con ustedes ¿Qué les pareció? ¡Fíjate! ¿Qué es lo que hace que se lo que más? Más caso en sus comentarios de ella ¿Rara? ¿Una doña nadie? ¿Achí te llamas? ¿Quién crees que es más rara? ¿Quién crees que es más rara? ¿Qué es lo que más rara? ¿Jobani? ¡Ni siquiera escribieron bien tu nombre! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Rara? ¿Ana? ¿Ana qué? Te escapaste Qué rara Más raro es tu user Rara Más rara tu foto de perfil Eso es raro Barbie Cállate 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 Loca Eduardo No me digas Me voy a poner a llorar Y tú quién eres, Eduardo Tú quién eres Amiga Ya no le haces esas cosas Ya no le haces esas cosas Me llama Belsen No, Belsen Amiga Ya te las malos comentarios Excelente, ya se sabe mi nombre Delce Lu, ¿no quieres venir a averiguar ¿Qué son mis ojos? ¿Dónde compraste tus letras de contacto? Lu07 ¿Tú dónde compraste tu sombrero? Está horrible ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay que buscarlo, esa cosa quiere que creamos Belce, así me gusta Rara, na, ni siquiera tienes una foto de perfil ¿De dónde te robaste esa foto? Ay, pobre No tiene foto de perfil Tienes una foto de perfil Hola Hola, Luciano Quiero ser tu amiga Amiga Tenemos un nuevo amigo que se llama Luciano 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 Quiero ser tu amiga Hola, Adel Quiero ser la amiga de Bella Cállate Dijo amiga de Belce No, no Cállate Bella Nadie te va a volver a ver Eres débil Yo te hice fuerte Yo hice fuerte a tu hermana ¿No entiendes? No es cierto La hiciste más a ella Ella tiene que Viviar a diario con más los comentarios Yo soy fuerte Tu hermana es débil ¿Entiende? No es verdad Tu hermana te pone triste con esos comentarios Claro, porque todo lo que lleva desde este tiempo en redes sociales la critica A mí esos comentarios me dan risa ¿No lo entiendes? ¿Todavía no entiendes por qué estoy aquí? Te hace más fuerte leerlo Me hace más fuerte leer comentarios negativos Yo soy Belce Soy un ángel Un ángel Nada convencional ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo a vengan a vengan? ¿Velce? Pero No puedes desacarte incluso ¡Velce! 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 Hay gente que te apoya No todos son comentarios negativos ¡Velce! ¡Velce! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Eh! ¡Oh! ¡Se ha podido raro! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Velce? ¡Oh! ¡Velce! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa cosa se está viendo? ¿De qué te ríes? Sí 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 Se mueve ¿Qué? ¿No entiendo? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Velce! ¡Velce! Yo he venido ¡Place! ¡Fuerte! ¡El cuerpo de tu hermana! ¡Pelazo ella será débil! ¡Esa es una mentira! ¡Era débil! ¡No es una mentira! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Yo vine a hacerla fuerte! ¡No llegué a la fuerte! ¡La llenaron con más cosas negativas! ¿Estás seguro? ¡Sí, estoy seguro! ¡Antes de mirar en la quería! ¡Había gente que la apoyaba! ¿Estás seguro? ¡Sí, bella! ¡No soy pena! ¡Entienden! ¡Pase! 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 ¿Qué quieres hacerlo? ¡Eeeh! ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde haces el follar? ¡El follar no lo volverás a ver! ¡Vamos a hacer otro! ¡Estamos con nadie que nos ayude! ¡Pase que nos manden otro! ¡Este cuerpo enfermo! ¡Necesito otro! ¡Pero necesito también! ¡La visibilidad! ¡Estoy lista! ¡Para dejar calma a bella dueña! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estás hablando! ¡Vámonos! 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 ¡No lo vas a dejar calma! ¡Ven! ¡Ah! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Calvita! 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 ¡Se va a quedar Calvita! ¡No! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Eh! ¡Abre, bella! ¡Abre! ¡Ah! Ahora sí vamos a dejar a Calvita ¡Cállate! 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 ¡Hola, mija! ¡Puedo ser tu amiga, Beysi! ¡Obviamente! ¡Nazaret! ¡Me encanta tu nombre, Nazaret! ¡Eso me encantaría! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Cállate! Como pueden ver en el en vivo Notan que ella no se encuentra Completamente sola en el lugar Se escuchan algunas voces Dicen que una de estas voces Podría tratarse de su hermano Pero esto no está confirmado Si escucharon La chica nombra constantemente a Belzebú Que supuestamente es quien la tiene poseída Ahora sí Quiero que me dejes en los comentarios ¿Qué opinas tú sobre el caso de Belladueñas? ¿Tú crees que esto es real? ¿O crees que se trate de algo completamente falso? Te invito a que te suscribas también Para que estés al pendiente Activa la campana Para que estés al pendiente De todo el nuevo contenido que traigo para ti